¡Ahí está! ¡Ulíceps! ¡Esta es mi chilena soberana! ¡Mirón, Pantoche! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está para Ulíceps! ¡Recordando cuando era chocomundo en Pantoche! ¡Mamá se acuerda cuando era pobre! ¡Ahí está para mí, venido! ¡Esta noche se sale el burro y entra el chivo! ¡Ahí está para mí, venido! ¡Ahí está para mí, venido! ¡Ahí está para mí, venido! ¡No es que no meten, pero cómo se divierte! ¡Ricéps! ¡Várense! ¡Várense! ¡Ahí está para mí! ¡Várense! 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 Un saludo para todos los líderes del mundo. ¡Ese fue saludo! 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 Ahí está para publicarse el platito. Allá en Santiago. ¿Esta noche, sí señor? ¡Ajá! Allá nos vemos en San Mateo de Campa. Todo el equipo, toda la eliminación, 19 de septiembre. Para todos los pitufos y vuelve ellos. Y los en aquí. ¡Vámonos! ¡Vámonos, dice! ¡Vámonos, patrón! ¡Vámonos, dice! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Los saludos! ¡Hasta lo largo y avanzo de mi vida costa! ¡Fíjense! ¡Los saludos! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!